Corazón 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 Adiós maestro, solo vine a desarmarme, me asumí a yo desearle que cumpla cien años más. Antonio Pilla, ¿dónde estabas, cachorrito? Que salimos para el fallazo y hablar con un brujito. Trenco el bombo y el fratillo, el tiraje a los ladrillos, que lo vamos a reventar. Y con mis niños, mientras llegaba, hablando al cielo, le dije feliz. Miraba con él, mi alma, como aullamos por ti, como aullamos por ti.